La creación artística es un proceso que permite expresar la esencia de los seres humanos. Por eso el Departamento de Desarrollo Artístico ha implementado cambios a su política de talleres, en la que uno de los mayores beneficios es la posibilidad de que los siafitenses disfruten de estos espacios de forma gratuita a partir del segundo semestre de 2017. Esta iniciativa fomenta el conocimiento personal, la expresión, la creación artística y el descubrimiento de nuevas habilidades. El beneficio que el Departamento de Desarrollo Artístico ofrece a partir del semestre segundo de 2017 de poder ofrecer a todos los estudiantes de pre y posgrado, a los empleados administrativos y a los docentes, los talleres artísticos completamente gratis, surge de las revisiones que permanentemente se hacen desde la Dirección de Desarrollo Humano Bienestar Universitario. En esas reflexiones llegamos a preguntarnos, bueno, qué es lo que nos compete como bienestar universitario, a qué público estamos dirigidos y cómo podríamos brindarle a los nuestros, a nuestra población universitaria, unos beneficios mayores. De allí surge entonces esta iniciativa que nos tiene de verdad muy, pero muy contentos. Los talleres que vamos a ofrecer para este semestre 2017-2 son joyería, ilustración análoga y científica, accesorios tejidos, amigurumis, pintura infantil y pintura para adultos, fotografía, entre estos tenemos fotografía digital, taller de iluminación artística y street photography. Adicional a esto también contamos con el taller de joyería. Para realizar el proceso de matrículas ustedes lo pueden hacer accediendo a nuestra página web www.eafit.edu.co A todos los estudiantes de la Universidad de Afit les hacemos una invitación cordial, calurosa, los estamos esperando en Desarrollo Artístico en el bloque 12 para que se inscriban en todos los talleres. La inscripción es muy fácil, es muy sencilla, lo hacen por la página de Desarrollo Artístico. Aprovechen que estos talleres son gratuitos para beneficio de ustedes, para que engrandezcan su vida universitaria, para que con esas tareas co-curriculares ustedes puedan tener una formación integral que es en última instancia lo que quiere la Universidad de Afit para ustedes.